En la Secretaría de Seguridad Pública tenemos filtros que han estado siendo coordinados con Guardia Nacional, con Protección Civil, con los mismos mandos únicos, policías municipales en algunos casos, y hemos estado poniendo estos filtros sanitarios. ¿De qué tratan ellos? Pues son el checar a los carros que van pasando, donde les checan la temperatura a los pasajeros, donde les hacen una serie de preguntas y los dejan pasar. Esos eran los filtros que existen actualmente. Sin embargo, a partir del día de hoy ya se llegó a la consideración de endurecer estos filtros. Lo que se va a hacer con este endurecimiento es que a la hora de que pase un automóvil que no traiga placas de Coahuila, pues no tiene a qué venir acá a algún municipio coahuilense. Y también a los mismos carros que traigan las placas coahuilenses, también se les preguntará hacia dónde se dirigen. Tendrá que tener alguna justificación el que vivan, a lo mejor tal vez en el municipio, hacia dónde van y que eso es una justificación. No, va a casa, va rumbo a casa. Esa es la única manera en la que, bueno, pues en estos filtros podrán comprobar que efectivamente van para allá a través de una identificación, a través de un cuestionario que le aplicará a la persona a la que le toque estar en el filtro.